Buenos días, primero muchas gracias por su asistencia y a María Lorena y a todo el equipo de la facultad por hacer este foro una realidad que ha sido un sueño desde hace más de cinco años. Mi nombre es Miguel Ignacio Gómez y soy profesor del Departamento de Economía Agrícola de la Universidad de Cornell y yo trabajo en un programa de investigación que se enfoca en problemas propios de la distribución y el mercado de alimentos, con énfasis especial en productos frescos, frutas, verduras y ornamentales. Y lo que yo les quiero decir en estos cinco minutos es la motivación de estar aquí, para mí personalmente y algunos de los retos o asuntos que son muy importantes que vienen de mi experiencia en investigación y de lo que yo he venido trabajando con la universidad desde hace ya unos cinco años en la facultad. Entonces, primero, ¿por qué estamos aquí? Primero, yo tengo que decir y en honor a una persona que es Enrique Luque Carulla, estamos aquí por él. El sueño de él de toda su vida, cuando regresó a la universidad, fue esto. Y siempre fue su... que en paz descanse, Enrique, él sembró la semilla en la facultad para que se considere el sector de alimentos, desde la finca y los insumos que se necesitan para producir hasta el consumidor final, como un sector estratégico en investigación, enseñanza y outreach a la industria, que él siempre estuvo convencido de que la facultad pudo hacer esto desde un punto de vista de visión empresarial. Segundo, desde hace cinco años yo vengo a la facultad a enseñar un curso de verano. Y una de mis grandes sorpresas, la primera vez que yo vine a enseñar un curso en donde vienen ejecutivos, estudiantes del MBA y estudiantes de pregrado, primero yo pensé que iba a tener cinco estudiantes si tenía suerte. Y en todas las ediciones vienen más entre 60 y 70 estudiantes. Y lo que más me ha sorprendido es que la mitad de ellos tienen alguna relación con la cadena de alimentos, ya sea como empresario, negocios de familia o de origen. Y lo que más me ha animado a mí a trabajar con Gustavo y con las facultades es que hay una demanda de esta audiencia que yo he tenido desde los últimos cinco años, hay una demanda por educación que sirva para las necesidades propias de este sector y no sólo educación, formación de profesionales, pero también de una mayor conexión con la industria, de la universidad con la industria, para trabajar en temas de investigación que le sirvan al sector global. Y una de las cosas interesantes es que muchos de ustedes aquí tienen experiencias maravillosas, interesantísimas de éxito, y es cómo esas experiencias se pueden multiplicar por 20, por 50, para que el sector como tal en Colombia, lo que es bueno para uno, es bueno para todos y crecer todos, porque si somos más, más grandes, generamos escala, generamos presencia en mercados locales, internacionales y somos más exisosos todos. Tercero, estoy convencido pues de que la facultad, si trabajamos en coordinación con la industria, que enfrenta los problemas diarios, podemos producir buena investigación y buenos profesionales para la industria. Y una industria que, como se habló al principio, ha estado realmente en la discusión de primer plano, es de tipo político y no de tipo empresarial, con algunas notables excepciones. Ahora bien, quiero solamente mencionar seis de los asuntos que considero muy importantes en el sector que me compete, que es el sector de distribución de canales de alimentos y de consumo de alimentos, que yo pienso que son muy importantes y que hemos corroborado con la industria en los últimos dos días. Una que es muy importante es que el sector de retail ha tenido un proceso de internacionalización impresionante. El viceministro, ahora esta mañana, de la globalización del sector, del más comercio, pero también de la mano ha ido un proceso de internacionalización de los retailers. Por ejemplo, lo hemos vivido claramente con Carrefour y el grupo Casino francés, y todos los efectos que han tenido dentro de las cadenas internas de suministro de alimentos para estas grandes superficies que cada vez más están ganando participación en los mercados locales. Yo pienso que si olvidamos este sector para elaborar estrategias de producción agrícola, estamos perdidos porque es muy importante primero ver qué quiere el consumidor para diseñar una cadena de distribución. Segundo, el incremento es el segundo en la concentración, ya lo mencioné. Tercero, es las mayores expectativas de los consumidores, como dijo Gabriel Duque esta mañana. Cuarto, es la tremenda proliferación de canales de distribución. Hoy le vendieron comida hasta en la sopa. Vayan a una estación de servicio, vayan a un restaurante, los supermercados se están volviendo restaurantes y los restaurantes generan marca para participar en los supermercados. Hay una competencia por innovación en los sectores de distribución que es muy importante para toda la cadena de alimentos. Tercero, es el conflicto que existe entre alimentos para humanos, alimentos para animales y más recientemente biocombustibles. Hay una gran presión del sector que viene de la demanda por insumos agrícolas, por productos agrícolas para atender estos tres mercados. Cuarto, las relaciones, la coordinación dentro de la cadena de suministro es un reto no en Colombia, sino en todo el mundo, especialmente cuando hablamos de perecederos. Y tercero, por último, es la estrecha relación que tiene este sector con el medio ambiente y todos los problemas de certificación y de responsabilidad de manejo de recursos. Para terminar, solo un ejemplo, estamos empezando investigación en toda la cuenca del río Bogotá y entendiendo esas 8 mil hectáreas de hortalizas y frutas que están siendo irrigadas con agua del río Bogotá que tiene altos contenidos de varios metales, ¿quién se está comiendo esas frutas y verduras? ¿Hacia dónde van? Tienen un efecto tremendo en la salud de los consumidores y seguramente esto va a los sectores más pobres. Entonces, son asuntos que yo creo que son importantes y con eso quiero cerrar. Gracias. Gracias.